Hola, buenas tardes señores y señoras. Me acaba de avisar mi teléfono que tenemos al parecer nueva actualización en el juego de Béisbol 9. Y al parecer, leí antes de actualizar, porque ya lo actualicé, leí que al parecer si venimos aquí a personalizar nos encontraremos con... No, 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 no. No es personalizar. Perdonen, perdonen. Excusen. Es en equipamiento. Al parecer si vamos aquí a equipamiento le damos a guante. Al parecer nos han puesto nuevos guantes. Mirenlo aquí. Está este, un poco marrón. Este un poco blanco. Verde. Ahí lo vean para que... Entonces seguimos con este blanco. Seguimos con este. Este también. Este rojo. Este negro. La verdad está muy precioso, la verdad. Aquí está este de calamar. Si es de calamar. Pero el que me llamó más la atención es este negro. Queda súper bien. Aunque no queda bien con mi equipo. Porque la verdad es que ya me gusta más el rojo. Pero no queda tan bien este. Y la otra novedad es... Que si venimos aquí a personalizar. Esperamos que entremos. Vamos aquí. Tuve que comprar una jugadora femenina para poder ver esto. Le damos aquí a... Caras. Y al parecer nos han puesto nuevas caras. Está esta. Que al parecer las abejas han hecho un buen trabajo. Porque mirenlo... Los buche. Que aquí en República Dominicana le decimos buche. Eso es cementón que tiene... La cara. Sí. Está esta. La waifu. Está también. Que también las abejas han hecho un buen trabajo. Está esta también. Está esta nueva también. Esta está... Un poco aburrida. No sé a quién me está mirando. Si a mí... Ay, ay, ay. Me da miedo. Está también. Que también las abejas han hecho un magnífico trabajo. Esta también. Esta sí lo tienen grande, la verdad. Aquí la... Fue el... La colmena entera. Y... Esta también. Lo que me he fijado es que... Se la han picado las abejas. A todas. Tienen un buche demasiado grande. Parece solamente eso. Y lo típico. Daba también corrección de errores. Y eso solamente es todo. Bueno, estuve revisando más y eso... Es todo lo que trae. Parece él solamente metieron... Agregaron esa... Esas novedades. Ahora sí. Vamos... Pasemos con los saludos. Antes de terminar el video, quiero mandarle el saludo a esta persona. Que me pidió que los salude en mi siguiente video. Los demás los saludaré en mi siguiente video. Tal vez mañana. Ahora sí. Bye, bye.